Tiene como funciones el control y la vigilancia de los recursos de gobierno del Estado. Entonces, dentro de sus atribuciones está también el de vigilar la normatividad que regula el recurso público. La Contraloría realiza diferentes auditorías, tiene tres áreas de auditoría, órganos descentralizados, tiene auditoría de obra, tiene auditoría gubernamental. Cuando hay alguna situación de esta naturaleza, lo que realiza la Contraloría es una auditoría específica. Hasta el momento, lo único que ha salido es a través de los medios. Hay una oficina de la Contraloría en Ciudad Juárez, que es la que se encargaría en todo caso de ello, y seguramente se está preparando la información para iniciar las revisiones y las auditorías correspondientes. Si derivado de esa revisión existe algún desfalco o alguna afectación al patrimonio del gobierno del Estado, se iniciaron los procedimientos de responsabilidad directamente, que eso deriva de otra atribución que tiene la Secretaría. Entonces, la Contraloría puede aplicar sanciones a los servidores públicos y ha aplicado un buen número de ellas. Cuando a los servidores públicos se les demuestra eficientemente en un procedimiento que su APAR fue irregular. Entonces, seguramente si de las auditorías se derivan esos hechos, aquí los vamos a tener en un expediente de responsabilidad. Es un procedimiento administrativo, pero tiene la forma de ser jurisdiccional, es decir, se le notifica al servidor público, él va a ofrecer sus pruebas, qué es lo que hay, se va a llevar todo un procedimiento, se van a desahogar pruebas, y finalmente se llega a una resolución. No en todos los recursos la Contraloría es la competente. Si hay recurso federal, bueno, somos autoridades federales. Si es una autoridad municipal, pues conoce el Congreso del Estado, conoce el Ayuntamiento. Entonces, varía quiénes son los sujetos que pueden sancionar a ese servidor público. Hasta donde yo tengo conocimiento, las auditorías o las recaudaciones de renta siempre han sido correctas, no han salido irregularidades, no desconozco cómo está esta situación. Todavía no ha sido formalmente enterada la Secretaría de la Contraloría. Seguramente, si así se determina, se harán los próximos días. Más o menos es lo que puede suceder. Derivado de esto.